El gobernador Paseño Santos Quispe cuestiona la detención domiciliaria otorgada a Félix Paz y considera que la exautoridad debería ir a la cárcel por reincidencia. Él no tiene vergüenza, mira, primero se ha hecho votar como ministro, segundo se ha hecho pescar también en estado de ebriedad cuando estaba como gobernador del departamento, pero ahora también se ve nuevamente que está ocasionando ese accidente, ¿no? Hay heridos y parecía que la justicia está a favor de él, ¿no? El gobernador de La Paz, Santos Quispe, cuestionó la decisión del juez que determinó otorgar detención domiciliaria al exgobernador Félix Pazzi. La autoridad considera que por ser reincidente debería estar en la cárcel. Es poco, podrán meterle preso a la persona, porque ha ocasionado hay accidente, personas heridas, como lección tiene que estar en San Pedro. Por su parte, el alcalde Iván Arias lamentó lo sucedido, pues considera que da un mal ejemplo al tratarse de una exautoridad. Hay que dar a la sociedad buenos ejemplos y censurar los malos ejemplos.